Desde la primera noche que te amé Hoy mi gloria se viste de amargura Porque tu barca tiene que para ir A cruzar los mares de locura Hoy la que no la fraga es tu sin fin Cuando la vida en el sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Ayer te vi pasar por el de brazos Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería No puedes empujar, ábreme las penas Quiero desandrarte hasta que me muera No quiero la vida, se te ver y termina Puesto en tu camino, no vale la pena No vale la pena Tanto tiempo disfrutando de este amor Nuestras salvajes se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor también No pretendo ser tu dueño Yo te lo juro, no soy nadie Sabor a mí No pretendo ser tu dueño Yo te lo juro, no soy nadie Sabor a mí Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa me suger Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tanto como aquí En la boca llenará Sabor a mí Atordido y abrumado Aburrado de los cielos Se me dice en la cantina Con borbollas sin pelo Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Loco atormentado por la ingranda que se fue Se me sirve acompañado El mejor de nuestras vidas Que le aconseja y le dice Que está huevo de licor Nada remedio con viento Nada remedio con vino Al tornar una recuerda Mucho gasto en tu nación Dile mozo Mozo Con la copa de vino Y le hizo un montón de vino Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Con tu dios y con el vino Y en la cantina este grito A todos es crevención No te apures compañero Y me destrozo la boca Con el pelo de esta copa No te apures que es que quiero Borrar la huella de un beso La canción es lo que me dio Mozo Todo el mundo Sí bebé Sí bebé Sí bebé Sí bebé Sí bebé Está libre de obsesión Mozo Sí bebé En la copa rota Quiero sangrar a copa como tal El veneno de su amor El veneno de su amor ¡Gracias! ¡Gracias!